Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Tambien. Tenemos otro vídeo en este vídeo te voy a mostrar cómo se puede simplemente seguir adelante y ponerse en contacto con atención al cliente en una máquina pero antes de eso. Por favor asegúrese de cómo nuestros vídeos suscribirse a nuestro canal y si pero antes de que la licencia es simplemente va a seguir adelante paso en nuestro vídeo para el asunto en primer lugar usted tiene que acceder a su partícula Google en su teléfono Google o navegador Chrome y vaya a buscar un tipo simple en C en atención al cliente y simplemente buscarlo ahora. Usted encontrará este pin llama servicio al cliente seguir adelante en él y usted encontrará este tipo de información como firmar en registro y los otros dos opción llamada restablecer su contraseña. Así que usted está firmando en usted puede tocar en el signo de acuerdo registro seguir adelante acceder a ella en primer lugar y ahora simplemente seguir adelante aceptarlo y ahora usted encontrará esta una página de servicio al cliente ¿verdad? Usted puede ir por delante elegir un yo, yo suponemos que usted quiere decir que quiere preguntar como los temas de tendencia porque la gente busca el servicio de o simplemente puede tocar en el tipo de pregunta de envío de consulta de retorno rápido cualquier cosa que